¡Bienvenido! ¡Hola, Fede! ¡Qué placer! ¿Cómo andan? ¿Puede ser... Wissam puede ser la frutilla encima de este postre? ¡Sí! No es decoración, ¿no? Cata, señor. ¡No! Nada es decoración de esta rica. No, ya veo que... ¡Lucía! Ya empezaste. Años de las 19 de Mirce Legrán. Comiendo en el programa y ¿por qué nosotros no? Pero no me dijiste ni hola que ya... Perdón, te vine saludando. No, está bien, pero... Pero yo ya te miro... Vamos, te estuvieron dando... Ah, no sabía eso. Hablando de decoración, dijiste, nada es decoración. ¿Quién se encarga la decoración en tu casa? Mi señora. Todo, todo Cata. Todo Cata. ¿Vos tenés gusto para eso? Tengo gusto para elegir a Cata y... No, y después sí. Alguna cosa sí me gusta. ¿Y en la cocina? ¿Tenés un lugar en casa? Sí, decís, esto es mío. Y... Esto no toquen nada. No, no, no. Decir no toquen nada, no. Pero a mí me gusta, no sé, por ejemplo, el living siento que es mi lugar. Ajá. Como que me gusta por determinadas características, me gusta estar ahí. Pero también mi cuarto. Ajá. Mi cama. Claro. Lo que no debe pasar a todos, ¿no? Claro. No, no creo porque estaba en la calle, ella siempre dando vueltas, laburando. Fede, ¿y en la cocina cómo te lleva? Cero. ¿Cero? Sí, sí, es más, me lo reclaman. No, no me lo reclaman porque en realidad sería justo si yo que me lo reclaman, pero... No, no, nunca tuve la costumbre. Sí me gusta hacer asados, sí me gusta... En eso sí, la parrilla dámela y agua, asados en casa y todo bien. Pero no me pidas comida elaborada a la olla. Entonces, ¿para qué si ya sé que no soy bueno? Claro. ¿Por qué tengo que, digo, tal, se lo dejo a Cata que le encanta, que la madre toda la vida cocinó y ella también y le gusta y yo disfruto de que a ella le guste y yo disfruto de acompañarla. Ahora... Me parece que está bueno eso. Fede, con tanto laburo. ¿Querés que cocine? No, claro, aparte. Pero con tanto laburo, con una familia numerosa, grande. Sí, sí. ¿Hay tiempo para amigos, para asados, para todo ese tipo de preparación? Siempre hay tiempo, sí, sí. Yo creo que hay como... A ver, me parece que cuando la gente dice, uh, todo lo que labura, todos laburan. La gente tiene una racha de... Una racha, no, una rutina, imagino, de ocho horas de trabajo mínimo, ¿no? Los normales que trabajan en forma convencional. Por eso mismo, pero a las cinco, a las seis de la tarde estás en tu casa, podés hacer unas horas a las nueve de la noche. Está bien. Pero vos ves a las nueve de la noche que estás en el básquetbol o a las dos de la mañana hasta con el después. O en Telemundo o en donde sea así. Pero lo mío es todo muy fraccionado. Entonces parece mucho, pero es fraccionado. Es verdad, yo hay días que saco cuenta y puedo tener una jornada de trece, catorce horas. Pero puedo tener otra de repente de ocho. Y entonces sí parece que es mucho porque de repente arranqué de mañana, pasé por acá, fui al mediodía, pero entre la una y las cinco, yo tengo mi tiempo. A las cinco y media ya vengo para el canal y hasta las nueve y de repente a las nueve voy para casa. Saco la cuenta, fueron ocho horas como cualquiera. Pero todas visibles. El problema es que todo lo que haces es como visible. Entonces recién fui al británico, ¿no? Tengo a mi hija ahí, le mando un beso enorme. Está todo bien. Todo bien, por suerte. Y seguramente la abuela se está enterando en este momento, no me acabo de dar cuenta del detalle. Bueno. Pero bajo y una señora va a tomar el taxi, me lo iba a tomar yo. Cuando baja me dice, pero recién estabas en desayunos. Le digo, sí, ahora vuelvo, le digo. Claro, porque fue cuando salí de deporte. Entonces la gente como que no logra darse cuenta de que uno, tenés una rutina normal. Sí, tú en desayuno, como estaba en la oficina vos, y te fuiste a hacer un mandado y volvés. O sea, la tele tiene esto de la cajita de que entras, pero también de que seguís tu vida normal. ¿Cuál fue tu primer trabajo en los medios de comunicación? El primero, primero fue en Secu 42, una radio. Yo cuando entré a trabajar, fue prácticamente que ahí de casualidad. Me gustaba el deporte, me gustaba el básquetbol, yo iba a ver a los partidos de Truil, y bueno, ahí empecé porque un día faltaba una persona, como, no sé, faltaba el planillero que llevaba las faltas de un equipo deportivo. Y me tenían de verme siempre. Y entonces me dice, ¿no me das una mano con los números? Y dije, sí, y ahí me puse a hacer los números del partido, la planilla, tenías que ver los goles que hacía. Si fuera Aguilera, el Mario Mariana, era fácil porque es cero. No, 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 no. ¿Y faltas? Faltas cuatro siempre, al borde de la quinta. Mentira. Tranquila, 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 che, tranquila. ¿Cómo estamos hoy? Y ahí empecé, y después fue una escalera que la re disfruté. Ahora, el que te escucha, quizás no a todos le queda bien, y no es porque estés acá. A mí me gusta escuchar los comentarios de básquetbol, porque lo entendés y tenés la lectura del básquetbol espectacular, pero también los de fútbol. No todos coinciden con eso. Como que podés comentar las dos cosas. Claro, que podés hacer las dos cosas. No a todos le queda bien, y a vos te queda bien. Bueno, lo que pasa que a mí me parece que, a ver, depende cómo lo hagas, ¿entendés? Y también creo que también fue cambiando un poco el periodismo deportivo, que era muy rígido en una década, en la década del 60, del 70, del 80. Que hacías una cosa o la otra. Claro. Y casi todos los comentaristas eran abogados, y son todos grandes amigos y referentes. Toto da Silveira, Alfredo Chandy, Ariel del Bono. Bueno, Juan Carlos Polié. El doctor Juan Carlos Polié, todos eran abogados, ¿viste? Cuello, corbata, y eras comentarista de fútbol. Y me parece que fue cambiando un poco también la modalidad, y está buenísimo que puedas tener una profesión como el abogado, y si te gusta comentar fútbol, lo haces bien, tenés facilidad de palabras, toda la parte de legarla dominás, hay un montón de cosas. El fútbol me parece que es lo más natural que nos pasa a nosotros los uruguayos, y la gran mayoría habla de fútbol. Algunos tienen la chance de trabajar en los medios de comunicación, y otros hablan de fútbol con amigos. Obviamente que después la visión, como vos la trasladás, está en cada uno. Yo creo que lo bueno de esto, a mí me encantan las personas que tienen impronta propia, no los que de alguna manera copian. Pero vos me entendés lo que yo digo, que tenés que tener una lectura diferente. El básquetbol es mucho más táctico, mucho más cambiante. En el básquetbol a veces es difícil explicar cómo un partido como el del otro día, Guada Malvin, ganaba por 16 puntos Malvin, parecía que estaba el juego cerrado, controlado, y en un cuarto, en 10 minutos, cambió la historia y lo ganó. Y hay situaciones tácticas del juego que te obligan a tener un nivel de concentración, de mirar el partido, de ver los entrenadores, la toma de decisiones. El fútbol, el centro del segundo palo, cabezazo. Hay un montón de cosas que también la cortina. Y también en los últimos tiempos se ha dado que los partidos se ganan en el minuto 90, 89, 92. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál de las dos te seduce? ¿No te seducen las dos por igual? Mira, me encantan las dos y disfruto de ir a las dos. Lo que tiene el básquetbol es mucho más cambiante y más... Pasional. Más pasional, más de última pelota, y la gente está más cercana. Vivís todo mucho más intenso porque la gente es más cercana. Y es un círculo, si me permitís, más sano también. El fútbol lo noto mucho más popular, ni qué hablar, más masivo. Pero también más profesional, hay más distancia, hay más personajes, hay más figuras. Más violencia, dinero en juego. Te cuesta mucho más entrevistar a los protagonistas. Hay un montón de cosas que te alejan. Y cuando hay una polémica como hay ahora, con todo el tema de arbitrajes en el nacional, mucho más agresivo. Si yo doy una postura, ah, loco, estás en contra. Recién charlaba acá con gente del equipo, ¿no? Entonces digo, es como que no se permiten opiniones diferentes. Es como que si opinás distinto, estás del otro lado. Opino distinto porque pienso distinto. Che, pero ¿podemos pensar distinto? Es como que sí, pero no. Lo de ayer de Papelito Fernández, que el país entero elogia, o la mayoría de la gente elogia, y gente nacional que está caliente porque Papelito dijo que el estadio de Pedro es precioso. Che, qué bien Papelito. No, vos Papelito lo hubieras evitado. ¿Por qué? Si el estadio de Pedro es precioso. ¿Cuál es el problema? Y nacional, cuando termine el suyo, ya de hecho el parque es divino. Cuando termine y pueda terminar la obra va a ser precioso estadio. ¿Por qué no podemos disfrutar de tener dos estadios divinos? Bueno, ¿cuál es el drama? Lo que pasa es que hay una manija, una presión. Es como que en este momento hay... Presión que a veces son los hinchas, pero también hay presión de muchos periodistas. Muchas veces generan ustedes los periodistas cierta presión que hace calentar también al hincha. Pero por supuesto que sí. Porque a veces le echamos la culpa como al hincha, pero también me parece que hay periodistas. Hay momentos que también hacen que la cosa se ponga más jugosa. Pero en qué tema, por ejemplo. Y a veces emiten opiniones de repente que sí, de repente como hincha te gusta o no te gusta, pero ustedes también juegan un papel importante, no solo por lo que sea el hincha el que lo hace. Pero los medios de comunicación, no en el deporte, en el día a día, en la política, en el deporte, siempre que emitan opinión van a jugar un rol importante. Pero después uno lo toma o no lo toma. O sea, me parece que no se puede responsabilizar un periodista por una opinión que genera violencia o no violencia. La violencia la hace la persona, la que responde. Yo puedo dar una opinión y podés estar de acuerdo o no, pero no por eso determinada situación. No, eso sí, sin duda. O sea, me parece que el juez... Hoy en día tomás una opinión y te dicen, no, estás generando violencia. Para eso no mires una película de pistolera porque te genera violencia. Yo fui consumidor de chico de radio y de televisión y siempre me encantó ver. Y también cuando era chico me podía enojar con alguna opinión de periodista. Nunca se me lo ocurrió, ¿viste? Yo qué sé, no existían las redes, no estaba Twitter, no estaba Instagram, no. Era mucho menos masivo, invasivo y tal. No se te ocurría. Es más, yo lo tenía... Y la persona no era tan cercana. La persona no era tan cercana. Ahora es como que te cruzan y todo bien. ¿Cómo hacés con las redes? Porque... Mirá... ¿Llegás a ver algún comentario? Algunos los leo y otros, la verdad que no, porque me parece que la mayoría de los comentarios son negativos. Son negativos, son negativos. Entonces, yo sé cómo actúo y sé mi intención. Lo de lo demás, yo no puedo... Si yo pongo algo y busqué... Vos leés, pero no leés, porque a veces pongo algo y leen lo que quieren leer, pero no leen. O sea, lo interpretan de diferente manera. Entonces... Es que no, es como que muchas veces se le está buscando la intencionalidad cuando no la tiene. Es simplemente... Mirá, y lo otro que aprendí es que... Yo me trato de quedar con el día a día, con la persona cercana que vos tenés, ya sea cruzándote en la calle, o cruzándotela en el estadio, o en el Antel Arena, o en el Parque Central. Y en el mano a mano, la gente generalmente tiene otro tipo de evolución. En las redes y escondidos muchas veces en el anonimato, o en apellidos que no conocés, o en nombres que no conocés, te dicen cualquier disparate. Me resbala, no puedo detenerme en eso. Tengo que sí, a veces, si obviamente me equivoco en una información, o en una postura, uno mismo, o sea, cuando vamos a equivocar. Me parece que ya a esta altura te das cuenta y alguien te lo hace marcar. O una persona amiga, o un dirigente amigo, o alguien cercano. Y alguna vez sentiste que ese trabajo, esta exposición cercana con el fútbol, esto que hablamos, que genera tantas pasiones y tanta gente que no entiende cuándo es... ¿No? ¿Te generó alguna vez que repercutieron en tu familia, que te afectaran? Por suerte, no. No, no, no. No, por suerte, no. Yo qué sé, Cata ahora, dos por tres, me dice, pará, ¿qué pusiste que el otro día vi que generó tanto? Y le digo, no sé, pero digo, Cata se da cuenta, digo, Cata, por ejemplo, es de Nacional fanática, fanática, y digo, pero tampoco es que está en el día a día. A veces, le voy informando yo en que está la situación, porque de repente no sigue el día a día, más allá de algún partido puntual, el clásico, o alguna actuación, pero su familia es toda de Nacional. Y hablamos mucho de deporte, de fútbol y cosas, y ella ve cómo yo trabajo. Entonces, no tiene que, no me pide mucha explicación, en realidad jamás todo el respaldo, y me parece que, nada, los niños están por fuera. Tengo un niño adolescente que tiene 15 años, Joaquín, jamás me preguntó nada, ¿me entendés? O sea, él ya sabe cómo es, sabe cómo es mi trabajo, sabe lo que le dedico, y que nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos en el día a día. El que está ahora trabajando y mirando la tele, y los que estamos en una función, te equivocás, si a veces te equivocás feo. Lo que me parece que tenés que tener la grandeza a veces, es decir, me equivoco feo, puedo dar una marcha atrás. Ahora, si ya vienen con una intención que a mí no me gusta, bueno, eso es un tema que, me parece que se arregla algo ahí. No todo el mundo asume que se equivoca. Y por supuesto que no, no todo el mundo asume que se equivoca, y a veces está bueno asumirlo. Yo me parece que en ese aspecto, a las personas que merecen, y cuando me he equivocado, me hicieron dar cuenta, se los he pedido. A veces no te escuchan, y a veces no te dan la oportunidad, y si no te dan la oportunidad, bueno, me ha pasado que también hay gente que no me dio la oportunidad de poder retractarme sobre alguna situación puntual o un malentendido. Y bueno, si vos tenés la soberbia de no escuchar al otro, me parece que eso no está bueno. Se viene el Mundial de la Sub-20, ¿te vas para Polonia? No, para Polonia, el domingo, una linda cortura para la tele, y bueno, la verdad que sí, todo un desafío. Es mi segundo Mundial Juvenil, yo fui al de Egipto en el 2009, cuando dirigí a Diego Aguirre a Uruguay, y bueno, ahora tenemos esta linda posibilidad. Una buena selección, diferente a la que vivimos en el sudamericano, me parece que puede ser un muy buen Mundial, pero está, prometer resultados, cosas, es muy difícil en un campeonato del mundo, donde después los cruces te puede tocar algo inesperado, y hay que ver también el desenlace del equipo, cómo va creciendo, pero me parece que tiene, sobre todo en mitad de cancha para adelante, algunos jugadores muy buenos. ¿Quién es el director técnico? Gustavo Ferreira, estaba coito, se fue coito y quedó el ayudante de Gustavo Ferreira. ¿Y qué te pone nervioso cuando es un, no es una nueva experiencia? No, 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 la palabra nervioso no, no, no. ¿Qué te genera? Me da mal humor irme en mi casa. Ajá. Sí. Ahora, ¿investigaste algo de Polonia, por ejemplo? Bueno. ¿Plato típico, temperatura, gustos? No, no, todas cosas para último momento. Me gusta, ya tengo, me bajé un montón de cosas, las guardo en la computadora y las leo en el avión. Bien, bien. Porque me parece que es el mejor momento y es el momento que tengo tiempo como para poder leer y sobre todo en los lugares que voy, que me gusta por lo menos no llegar en medio. Tiene mucha diferencia de horario, perdón, Gupa. Sí, cinco horas. Y de las elecciones, ¿cuál te parece la más fuerte que hay hasta ahora? ¿De las rivales? De las rivales. Bueno, siempre me parece que las sudamericanas, Argentina, Brasil, uno las respeta por estar ahí. Ecuador hizo un muy buen sudamericano, hay que ver cómo ahora logra, fue el campeón sudamericano, hay que ver ahora. Y después en Europa, ¿vos sabés qué va cambiando? Porque en Europa, por ejemplo, el último campeón del mundo fue Inglaterra. Inglaterra no clasificó el mundial. O sea, cómo de un mundial a otro te podés quedar afuera. Después a esta edad uno siempre, yo por lo menos los miro con respecto a los africanos, debe ser por esa presencia que tienen. Pero eso es mucho más grande siempre. Siempre estamos con eso de que en vez de 20 tienen 22. Pero no, no, no. Han pasado muchas veces, pero es como que tienen una composición física ellos diferentes, ¿no? Pero, no, a mí me parece que Uruguay viene a ser un gran mundial. El último mundial, Uruguay también es uno de los cuatro mejores. ¿Se acuerdan que perdimos la semifinal con Venezuela? Venezuela fue sorpresa que llegó a la final en aquella ocasión. Y los europeos, Francia, son países que siempre están ahí en la vuelta peleando, ¿no? Hay que respetarlos. Y me parece que yo creo que la serie de Uruguay, Uruguay está con Noruega, Honduras y Nueva Zelanda. Me parece que es una serie para clasificar. Totalmente. Tenés que reclaciarlo. Y Honduras con Coito, ¿no? La selección mayor está con Coito. Claro, en la sub-20 tiene otro entrenador. Pero Coito está por arriba de todo eso. Pero sí, Honduras, pero me parece que debería ganar Uruguay a Honduras, como a Nueva Zelanda también. Más complejo puede ser Noruega el debut, que es el primer partido, pero sí como para pasar de ronda. ¿Cuándo es el...? ¿Qué día es el...? Uruguay debuta el viernes que viene. El viernes que viene a las 3 y media de la tarde. Va a estar Diego Jocas relatando, José Carlos Álvaro de Rona en el comentario. Y, bueno, es el primer partido de Uruguay a las 3 y media de la tarde. Los otros dos partidos son a la 1 de la tarde. ¿Y los tres? A Jocas que lo tenés en Todos Contra Mí. Hay que fumárselo. No, Jocas sí. ¿A cuál te fumás más, a Jocas o a Fawlett? La verdad que no. Igual que te fumás menos, digo. No, el equipo de Todos Contra Mí me parece espectacular. No seas políticamente correcto. No, no, no. No seas políticamente correcto. Hay que elegir a uno. ¡Jugátela! ¿Más difícil? No, Martín. Martín es el más difícil. No, o sea, la más difícil es Rosario. Porque Rosario... No, no me la toqué, porque es una divina. Es una divina. Entre estos dos personajes. Entre Fawlett y Jocas. ¿Cuál es el más infumable? Y Fawlett. Fawlett. Mira. Mira. Sí. Mira vos. Aló. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Ay, Fawlett. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quiero, Martín? Vos, te quiero. Tengo que cerrar ahora acá un programita que hace... Decirle que te espere. Decirle que te espere. Nacho Álvarez, Nacho Álvarez. Me pedían una anécdota, pero no quiero una anécdota, quiero una reflexión. Quizás ustedes no, no, no tengan... Es una reflexión lo mío. Quizás ustedes no tengan presente la familia de Fede. Fede tiene muchos hermanos, todos espléndidos. La hermana de Fede, de Magella, supo ser de las mujeres más lindas de Montevideo. Hoy sigue siendo una mujer hermosa. Y Fede, y Fede, Fede no es lindo. Es petizo, medio regordete. No salió muy agraciado. Los hermanos de Fede, todos los hermanos de Fede, fueron a colegios fantásticos, de esos que hablan inglés todo el tiempo. Fede no fue a ninguno de esos colegios. Pero a pesar de todos esos hándicaps, Fede es un ganador. Un tipo que ha ganado todo. Y hoy, en este día, contra la homofobia, contra la transfobia, contra la bifobia, a vos, Wissi, Wissi, a vos, ojo cuando vengas acá porque te voy a dar un beso en la boca. Te quiero. Descubrí un compañero de trabajo fantástico. Yo sí te banco. Pero yo te... No, no te asustes. Yo te quiero. Yo te quiero de verdad. Nadie me dijo... Yo quería profundizar el concepto. No, no, dijiste que no. Acabas de decir que no. Infumable, dijiste recién. Yo dije que eras infumable porque me corregías permanentemente con tu inglés casi perfecto. Las pruebas, claro. Me marcaban la cancha. Claro. Pero las pruebas de las carencias más absolutas de Wissi en inglés están dadas en todos contra mí. Hoy, véanlo hoy, ¿no? Lo peor es cuando él me puso Wissi. La gente ahora voy, Wissi, Wissi, Wissi. No puedo creer. No, igual no puedo creer. Es increíble, es increíble. ¿Y ahora a Polonia lo vas a llevar a Martín? No, 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 no voy a llevar a Polonia. ¿Qué me vas a llevar? Chicos, lo tengo que dejar, tengo que volver. Tengo que volver. Te quiero, loco. Un día que trabajás, querés hacerte el que cumplís. Un cur. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo grande. Un beso, beso para vos. Gracias. ¿Cómo está el programa? ¿Cómo te la llevas? ¿Cómo la llevas? Yo qué sé, yo lo disfruté mucho. Y lo disfruto mucho. Ahora trato de verlo siempre los viernes. Y hay cosas que no se las dábamos hace un tiempo. No me acordaba. En determinadas situaciones, papelones. O sea que te sorprendés en vivo. Sí, sí, te pasa, sí. Pero lo disfruto mucho porque me gusta la dinámica, me gusta el equipo. Fueron prácticamente cinco o seis meses de grabación. No hubo un drama. Y nada que eran horas, eran días largos, ¿eh? Sí, sí. Y aparte, dicho en el buen sentido, que yo lo digo siempre, y acá también en este formato también lo digo, es como un zoológico de humanos, ¿no? Porque son como diferentes animalitos. Cuando me fueron contando quienes iban a participar, dije, pá, loco, qué desafío. Para mí era, yo sentía, vos tenés que darle lugar a cada uno. Claro. Porque había personalidades muy distintas. Figuras. Yo tengo un, para mí una admiración por Raúl Castro de toda la vida, el flaco, ¿viste? Y me encanta. Sí, sí. Por Rosario, de verla toda la vida en la tele. Y después, compañeros que fui conociendo. A Roete lo conocía menos, a Daniel K. menos, Diego es mi hermano, este, a Fablet no lo tenía, más de la radio que me lo cruzaban a pasillo. ¿Qué tal? Te saludaba así como solé. Es un barro. Sí, sí. Entonces, y claro, Martín había laburado ya en verano perfecto, la tenía, pero dije, está, una cosa es trabajando todos juntos. ¿Y con Cami también lo ha trabajado o no? No, con Cami no. Tampoco. Pero sabía que era una loca linda, ¿viste? La persona dije, va a ser más fácil. O sea, la cosa es congeniar todas esas personalidades. El tema era todos juntos en esa ensalada. Y vos darle el lugar. Y yo con mi personalidad media también en vez de especial, y la verdad que salió, me parece que entre todo divino de versión a Laura, que generó una química tan perfecta con el equipo que... Sí, para eso a la vida. No, porque la veo ahí, boludo. Qué disparate. Ella es una líder. Ella es una líder. No, pero me parece que, y cada uno la verdad, una humildad, ¿me entendés? Para ocuparse el lugar y tal. Y yo creo que estuve tratando de estar atento con todos para que todos se sintieran... Porque para mí eran todos importantes. Y ellos son las figuras del programa y la gente y el que venía a participar. Yo me tenía que poner de al lado el que participaba. Sí, sí. Igual, a la mitad de la cancha de cinco distribuyendo el juego. Pero con ellos acompañando, ¿no? Y yo los re disfruté. Es más, me encantan las horas de grabación que tuvimos. A mí me parece que hubo días de jornadas largas que terminábamos con cinco o seis horas, pero todo el equipo abancó divino. Y qué lindo el saltito del oso. Hola, dos por tres. Bueno, y bueno, cuando nos ganaron el auto, cuando nos ganaron el auto, me parece que tenías que disfrutar como... Yo qué sé, yo lo disfruté. Yo sé que hay gente que sufría porque se llevaban el auto. Yo quería que se lo llevaran. Y ahí salté. Porque el loco, el loco, él, un tipo laburante vendía... Pero le habías avisado, ya ibas a hacer... Le dije, mirá, si ganamos, mirá que me voy arriba tuyo. Pero nunca, yo qué sé, y él ganó el auto y estaba... ¿Y te has ido arriba de otra gente así, con tanta... No, 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 creo que no. ¿Con avisar o sin avisar? No, no, hay... Sí, una vez con el loco. ¿Cumplía? Pero claro, en una simulación, Figueredo era el arquero, que le iba a salir con el seguro. Claro, estás por arriba. No, claro, se le iba a pegar. ¡Oh, peleadora! ¡Qué peleadora! ¡Qué peleadora! ¡Ah, eres peleadora! Acá tu casa Figueredo y vea que te saltan. Alejandro Figueredo, lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Ale? Pero bueno, la verdad que yo qué sé, yo disfrutaba. Él vendía servicios fúnebres. Y nos había contado en la mitad del programa. Y yo qué sé, era un laburante. Me parece que se ganaba un auto en vivo en la tele. Un tremendo. Yo qué sé, yo estaba re contento por el tipo. Aparte lo había ganado... ¿Viste cómo el loco te gana bien? Le ganó a todos en preguntas. Fue al duelo y sabía... Sabía de todo, lo que era un fenómeno, ¿verdad? Y dije, vos, loco, te lo merecés. Qué cosa más linda que te lleves el auto. Y yo estaba feliz. Y creo que se lo traté de mostrar porque... Vos te das cuenta cuando alguien lo hace natural, ¿viste? Y le dije, voy arriba tuyo. Bueno, y ahora si llegamos a ganar el Mundial... Y bueno, no sé. Serías capaz también de dar un salto. Y me parece que si siempre llegara una instancia deportiva linda... Amerita. Amerita. Y más fuera de tu casa, ¿no? Fuera del país. Seguramente con pocos uruguayos. Porque me parece que van ahí familia de los jugadores que hacen el esfuerzo terrible... De repente acompañar a sus hijos y estar en esa posibilidad de vivir ahí un campeonato del mundo. Entonces, ojalá. Pero me parece que uno lo ve lejano porque solo uno. Van a participar en muchas elecciones y solo uno va a tener la chance de poder ser campeón del mundo. Vede, ¿y cómo ves a la selección mayor que viene a la Copa América? Igual, también se viene a la Copa América. Yo que sé, me parece que tenemos una linda oportunidad si Suárez se recupera de hacer también un gran papel, ¿no? ¿Cómo viene a la recuperación? Y la recuperación viene bien, pero... Parece mentira, ¿no? Siempre que sigamos en esas instancias... Yo pensé que esta y... Fíjate, 2011 juega Suárez y Cavani y Forlán y Uruguay fue campeón de América. 2015 no puede jugar Suárez suspendido. 2016 la de la Copa América Centenario no puede jugar Suárez lastimado. ¿Se acuerdan? Que también previo le vino algo en la Copa del Rey y no pudo jugar. Bueno, mundial, Cavani. Mundial, cuando llegamos a una instancia decisiva, Cavani contra Portugal. Entonces, como que justo los dos cracks que vos tenés, uno de los dos te falta. Entonces, siempre Tavares ha hablado de eso. Igual creo que uno tiene que tratar de tener las soluciones para que el equipo... Pero cuando vos tenés dos cracks diferenciados. Y como que esta Copa América me parece que es la última, yo diría, en la edad de los dos a tope, ¿no? Después pueden llegar al mundial, pero no sé si en el tope que están hoy. Me da un poquito de rabia que justo se hayan lastimado Suárez. ¿Le falta un Forlán a la selección? Sí. Sí. Sí, claro. ¿Un Forlán es? ¿Un Forlán es un Forlán? ¿Un Forlán es un Forlán es un Forlán de serie? Un Forlán es un tipo que le pegaba con las dos piernas, que jugaba... Vaya que como después apareció Suárez y fue tan fuera de Suárez como Forlán, la gente se menosprecia a Diego, pero Diego fue un monstruo, brutal lo que hizo. Y claro, no es fácil encontrar un jugador de esas características. Y aparte Uruguay no juega con jugadores como Forlán. Uruguay juega con jugadores por afuera, por la raya, y con dos delanteros. Entonces, a Forlán medio que lo habían colocado. En realidad Forlán iba más de punta y acababan y lo sacrificaban en otra función. Pero bueno, hay buenos jugadores jugando ahí en el medio. A mí me parece que hay una camada de muy buenos volantes en Uruguay. Que creo que están en la edad como para responder. Ventancur, Valverde, Torreira, Vecino. Hay buenos jugadores. Nos faltan igual gente rápida por afuera. Como que no he encontrado en el fútbol uruguayo jugadores para desbordar y tirarle centros a la banda. ¿Para cuándo es la Copa América? 14 de junio, de buta Uruguay. ¿Tiene nervios? Sí, así que digo, un mes y poquito. Una nada. Una nada. ¿Qué vamos a tener acá? Sí, ojalá que sí. Fede, ¿por qué brindas? Hablando en polaco. Siempre por la familia primero, por los amigos y por la salud de la gente y por mayor tolerancia. Vamos arriba. Vamos arriba. Un placer enorme. Buena cobertura. Besos a esta niña, ¿eh? Buen viaje. Muchas gracias. Nos vemos mañana. No, nos vemos lunes. No, 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 lunes. Mañana es la sábado, ¿eh? Qué sorte que es viernes, que ahora, hasta el lunes. Besos grandes para todos. Chao, buen fin de semana. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.